Chicos, por fin, después de mil intentos, después de reiniciar, aparecerá el servidor de Norteamérica, por fin. Con el servidor de Asia también sirve, la verdad. La verdad, no me quejo. Servizón, agresiones. ¡Ah! ¡Eso me encanta! ¡Me encanta! Pero lo que viene no me encanta. No me encanta este... ¡Ah! A ver, espera. ¡Uf! A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Caise yo! ¡Tienen muy nombre de... ¡Hola! ¿Están aquí? ¿Están hablando? ¡Están aquí! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡No lo mato! ¡Lo mato! ¡No lo mato! No, es que si lo mataban y... Iban a cacharlo. La verdad. Ahora hay que matarlo. ¡Ah! ¿Todo aquí? ¿Qué es? ¿Todo aquí? ¿La arrancaramos? Se la jugó el Zitz, ¿eh? Se la jugó. Yo maté aquí a Noemi Ángel. Perdón, crack. Pero... O cracka. O... ¿Cómo haces? Justo en el momento en que la maté... La reportaron al otro cuerpo. ¡Pero hablen! ¡Hablen! ¿Por qué votamos? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Por quién están votando? No sé, yo no voy a dar... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Normal, porque es un chico normal. Por eso te voy. Entonces, no digan quién, ¿saben? Dos, dos, dos. Venir a por mí, perro. Venir a por mí. Vamos para acá. Me da miedo estar ahí, la verdad. ¡Bambo! Este man no mata a nadie. Yo estoy matando... No, él mató a Osita. Yo maté a Noemi y a Norman. Él mató a Osita y al Pepe. No, es que chiste, no nos es a la perro cuba. Ganamos, ganamos, ganamos. ¡Ganamos! Amo este juego, la verdad. Amo, amo este juego. Buena. ¿Ahora soy negro? Eso no es raci. No soy negro, pero no es por ser raci. Amo, loco amaba esa serie de niños. Johnny Bravo. ¡No! ¡No! John, el papo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Quiero matar a mi excompañero. ¡Sit! ¿Nos jugamos o...? O de aquí, o... O de aquí, o de aquí. O de aquí, o de aquí. O hice mal una computadora, perdón. ¡Brac! 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué creíste? ¿Que lo iba a matar? ¿Qué creíste? ¿Lo iba a matar? ¿Puede? ¿Qué pasó? No llores sin... ¿Qué pasó? Perfecto, gracias a Dios Pero... No nos jugamos 3,2,1 A matarännos ¿Quieres un cach histories? Otra! Otra! Otra ganador Aunque no tienen que querer que se salgan se me hace muy malo que se salgan de la partida mientras jugamos La verdad el perro estaba sin encostador para que desmienta si tu no sabes no ah es que no soy muy bien ay mi favorita Esta historia continuara De inmediato ¿Qué? Ah, si nos mataron antes de hacer las tareas Yo a mi, yo lo hago por nuevo la verdad Gracias, chicos, gracias Gracias a quien reporte muy hermoso y precioso Y reyony y gordito cuerpo Gracias ¿No corres? ¿Te me tocó? Me tocó Ser asesino Perfecto Perfecto, me tocó ser asesino Hola, pumba ¿Cómo estás? Crack Adiós, crack Eso fue muy Fue muy atrevido, eh No sé si salís, la verdad Lo maté justo cuando empezó la partida Lo notaron, lo notaron, lo maté justo cuando empezó la partida Sí,倒LLLLL Aquí es Jamie, el café ¡Muy buena! No se te sacan la partida Tu al menos la penda Si pasa Buena crack, muy buena Qué rápido eh Soy un cabrón cuando soy impostor Les digo soy un cabrón cuando soy impostor Soy bien cabrón la verdad Así que ni jueguen conmigo ¿Lo maté en cine de cámaras? No ¿A poco lo maté en cine de cámaras? No me acuerdo, la verdad Negro blanco eh ¿Quién me dijo eso? El rosa, perfecto Adiós mi carnet Bye Bueno, igual muy buena jugada No la jugamos, pero para estar solo Creo que está bien, la verdad Ah, me quejo Muy buena tripulante Muy buena, pero también gracias a mi Porque lo hice solo, la mayor parte Ahorita pues, me desocupé un ratito Para jugar con ustedes y todo eso Pero no, no es lo mismo Sin tus amigos, la verdad Por eso aprovechen a tus amigos, la verdad Son muy buenos amigos Te hacen paro, para que no juegues solo Pero estos amigos que tengo Son bien wey, son bien Son bien ratas Me dejan cuando más lo necesito Y cuando más lo necesito es jugando a Among Us Bien Bien, me costó Digo, tripulante, tripulante, tripulante Bien, último mapa Y el mapa que me gusta, el favorito de más grande Ok, una misión Vamos, antes de que me corten un cuerpo Son bien atrevidos eh, aquí Son bien callejeros Son bien callejeros Se lanzan en la primera partida A los primeros segundos y ya matan a alguien Y estoy bien, y estoy bien, no sé Soy Luis, no me mates, por favor